hola a todos mi nombre es francisco javier mi experiencia motivacional fue en el año 2015 cuando decidí estudiar la carrera de profesorado en idioma inglés y en la ciudad donde habito la alcaldía me había ofrecido una beca por lo tanto yo estaba esperando los avances de que me la aprobaran y lo que decidí lo que hice fue inscribirme y ya cuando estaba inscrito la alcaldía me dijo de que ya no me la iban a dar la beca y esa fue mi principal motivación porque mis padres siempre me apoyaron e incluso hasta hicieron un préstamo para que yo no dejara de estudiar y hoy gracias a dios ya soy egresado y pues pronto me voy a graduar y y puedo decir de que hoy pago mis estudios porque la misma vez trabajo y no hay nada más valioso que el esfuerzo que hacen los padres para hacer los hijos y la mejor herencia que un padre le puede hacer un hijo es darle el estudio